Pues en unas horas, seguramente que ustedes ya verán las águedas por las calles de Medina del Campo. Digo bien por las calles de Medina del Campo porque este año será la Villa de las Ferias la que reciba, la que acoja a las demás águedas de los pueblos cercanos a Medina del Campo. Esta noche contamos con la presencia de Adoración Galindo, que es la presidenta de las águedas de Medina del Campo. Adoración, buenas noches. Buenas noches, Javier. Estás acompañada por Pilar Tellet, que es la vicepresidenta. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Y por Olga Tellet, que es la secretaria. En este caso, y tesorera. La que maneja el dinero. Buenas noches. Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría, Olga, veo que tienes en tu mano una vara. En total son cuatro varas las que todos los años sorteáis. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos. Son voluntarias casi. Voluntarias. Se cogen casi voluntarias. Hay cuatro. Y este año pues cogí yo una y Paula la otra, que la damos el domingo. Y la otra es... Las dos charromos, Arionín y Charoyagüe. Bueno, ¿para ti qué significa tener, Olga, la vara este año? Hombre, pues alegría de llevarla. Y bueno, pues le las damos luego el desayunito. Bueno, le tomamos todas. Un chocolate con zurros o lo que pongan. Y se hace las dos varas del día primero, pues las pagan el desayuno. Y luego, el segundo día, las otras dos varas. O sea, que supone un dinero, ¿no? La sola persona que tiene la vara, un desembolso, ¿no? Bueno, un poquito. Pero para eso se está ahorrando luego todo el año. Bueno, cuéntanos, Adoración Galindo, Dora, la presidenta. Mañana, sábado, ya tenemos ahí a las águeras, ¿no? Sí, ya muchos nervios porque son muchos preparativos para recibir bien a todas las anfitrionas que vienen de los pueblos. Y esperemos que lo hacemos con mucho agrado, esperemos que nos salga todo muy bien. En total, ¿cuántas águeras mañana van a venir a Medina? Pues hemos calculado que unas cerca de las 300, 280, 300, más o menos. Y vosotros mañana, cuando vengan las águeras, ¿la recibís en la Plaza Mayor de Medina? Hemos preparado, vamos, estamos preparando una limonadita con unas pastas para recibirlas. A las que vienen y a toda la gente que esté en la plaza viéndonos. O sea, que mañana, por ejemplo, 300 águeras, más o menos de otros 200 vecinos de Medina. Que pasen por ahí, todos tienen su pastita y su limonada, ¿no? Todos tienen su pastita y su limonada hasta que se nos acabe. Bueno, vemos a Pilar, como Adoración y como a Olga, que está vestida con el traje, ¿verdad? Con el traje típico de las águeras. Ya estamos preparando. Cuéntanos un poco cómo es el traje ese que tienes, tú a ver. Bueno, pues esto es heredado, porque es de mi madre. Pues empieza, mira, te puedo decir que lleva medias, lleva pololos. Espera un segundito para que se vea en la cámara, vamos a ver. Estamos viendo ahí las medias. Medias, los pololos, llevamos la enagua, la falda, delantá, chaleco y el manto. Camisa y manto. Sí. Me imagino que el frío no pasáis, ¿no? No, no, vamos a brigaditas. Sobre todo eso, que para eso es en este tiempo. Me estás comentando que el traje tuyo, el vestido tuyo es herencia. Es herencia de mi madre. Ya no le puede llevar ella porque es mayor, tiene 90 y ahora ya le llevo yo. Con mucho orgullo, ahí, ahí. Que eso me vale más que si hubiera hecho yo. ¿Es habitual que vayan pasando de madres a hijas? Pues no lo sé si será eso. Lo que pasa es que al no poderle ella y yo no le tenía, dije, madre, toma, este es tuyo. Porque mi hermana, por ejemplo, ha sido ella la que les ha hecho. Y es ella la que lo hace. ¿Y qué puede costar un traje de esto? O sea, ahora mismo una águera que sea nueva, que este año empiece con vosotras, ¿cuánto le puede costar un traje de esto? Depende de cómo se lo haga. Porque, por ejemplo, esto mío lleva muchos avalorios. Y toda la falda y todo el delantal, la chaqueta. Yo en vez de llevar chaleco, llevo chaqueta. Porque, bueno, porque como hace frío, pues ponerte un chaleco, la chaqueta, lo que quieras. Entonces, esto mío, no sé, pero te lo calculo que por lo menos mil euros entre los avalorios, las telas y todo lo demás, sin contar el trabajo. Sin contar el trabajo, las horas de trabajo que lleva. Porque esto tiene muchísimo trabajo, más en lo negro. Porque la falda, bueno, como es verde, se ven los dibujos de otra manera. Pero en lo negro cuesta muchísimo trabajo, mucho, mucho, mucho. Pero con mucho orgullo, porque me lo he hecho yo. O sea, que estamos hablando de las águedas, los vestidos, pues pueden rondar el entorno. Claro, depende del trabajo que tenga. Porque les hay más sencillos y les hay más trabajo. Ahora también les hacen bordados a las automáticas. Que eso, pues es más fácil, porque meten los discos y con el disco de la automática se hace. Pero esto que está hecho a mano, pues tiene mucho valor y mucho trabajo. Y por eso mismo, Olga, cuando llega el día de Santa Águeda, se luce con mucho orgullo, paseando por las calles de Medina, ¿no? Sí, sí. Por lo menos, hijo, ya que se luzca lo que hemos trabajado. ¿Cuántos días has tardado en hacer el traje? De días no te puedo decir, porque me tiraban muchas noches, me daban la una y las dos de la mañana poniendo aquí lentejuelitas de estas. Es que no era el mío solo. Era el de mi madre, era el mío y era el de una sobrina. Luego han sido otras dos sobrinas pequeñas que también se les hemos ido haciendo. No, o sea que las horas no se cuentan, solo se va viendo según se va viendo. Se va agramando. Y solamente le lucís estos cuatro días, ¿no? No vale para otra época del año este traje, ¿no? No, no. No, hombre, si vas a algún sitio que, por ejemplo, yo he ido a bailar jotas. Y si vas a bailar jotas, pues sí te lo puedes poner, claro, para lucir. O sea que es un poco similar a lo que podríamos decir que es el traje regional, ¿no? Sí, sí. O sea, quitarías el manto, pero sería lo mismo. Porque es lo que se lleva. Pues hablamos de la festividad de Santa Águeda que comienza mañana con esa recepción a las águedas, 300 águedas. Primero tenemos la Plaza Mayor. Juntáis todas, habláis, os contáis vuestras cosas, porque lo veis todos los años. Sí, sí, sí. Todos los años. ¿De qué pueblos vienen? De Castrejón. Pues mira, vienen de Fresno, de Carpio, Castrejón, Bobadilla, Alaejos, Torrecilla y Medina. Creo que no se me ha olvidado ninguno. Perdonad si se ha olvidado. No, no se me ha olvidado. He dicho todo. He dicho todo. He dicho todo. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, mañana, cuando lleguen aquí a Medina, os juntáis con ellas, tomáis esa limonada con esas pastas. ¿Y después qué hacéis? A ver. Pues luego después nos dirigimos al centro cívico. Allí tenemos el pregón de fiestas, que en la pregonera va a ser Inmaculada Toledano. Y la presentadora es Azucena. Nuestra compañera de la voz de Medina. De la voz de Medina. Compañera extraordinaria. La hizo mucha ilusión cuando vinimos a decir. Se lo dice, ay, ¿cómo me habéis pillado? Que no sé. Pero luego sí, luego sí, sí, sí. La hizo mucha ilusión ser la presentadora. Y de ahí, pues, cuando ya termine, luego al final tenemos unas jotas que nos van a bailar el grupo de la Escuela de Virtudes. Y de ahí nos vamos al pabellón de Pablo Cáceres. Pablo Cáceres. Sí. Iremos en los autobuses porque, como hace tan malo, nos llevarán allí porque no hemos encontrado otro sitio para terminar la fiesta. porque allí hay un pinchito con un vinito de honor y luego tenemos baile. Tenemos baile. O sea, que la comida, la bebida, que no nos falte. Eso que no nos falte. Es con la limonada, con la pasta, después el vino, la pinta. Bailar, comer y pasarlo bien. Y el pincho que estamos comentando, el agapeno, son para unas, las 300 sagras de los agapenos. Sí, sí, sí. Si va, a alguien tampoco les vamos a echar, por supuesto. Yo recuerdo otros años que nosotros solemos acudir a otros pueblecitos y tal. A otros pueblos, verdad. Y siempre se vuelcan, los pueblos se vuelcan con esta fiesta. Y me viene igual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nada, nos volcaremos igual. Haremos todos los posibles porque vayan muy contentas toda la gente que venga. Todos los posibles. ¿En qué consiste el acto del Centro Cultural Integrado? Porque ese día se nombra a la mayordomo, a la presidenta. ¿Cómo funciona eso? Pues ese día, pues mira, primero es la presentación de las presidentas y las mayordomas. Y las mayordomas. Entonces subes allí al escenario, te sientas allí, te osequian con los alcaldes de cada pueblo, hacen un osequio a la alcaldesa y vamos a la presidenta y a la mayordoma. ¿Y de Medina? ¿Quién es la mayordoma de Medina? ¿Quién es? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Este año la toca. La toca a todo. Es que, ¿sabes qué? Pues como tenemos a las de las cuatro varas, hacemos un sorteo entre las cuatro a ver quién sale de mayordoma. Todos los años, una de las cuatro varas es la mayordoma. Tiene de las cuatro varas es la mayordoma, sí. Entonces la ha tocado a ella este año. Bueno, ha tenido la fuerte que me ha tocado. Que tiene muchos cargos. Y a uno más no se nota. Me imagino que a lo mejor habláis o deslegís a los presentes. Sí, bueno, pues claro, habrá que darle las gracias a todos los que vienen, a todas las autoridades, que vienen de todos los pueblos, en especial a nuestro ayuntamiento, que nos han ayudado mucho, mucho, mucho. Y nada, y luego ya después la pregonera, ahora un pregón, ella, y nada más. Creo que ya a continuación luego es lo de las jotas, y ahí se acaba la fase esa del centro cívico. El tema, digamos, un poco más cultural, más lúdico, que es el tema de la programación con el pregón y demás. Y luego ya a Pablo Cáceres, al Minito y al Pincho. Allí ya, pues bueno, pues hasta que ya a las nueve y media o sí, ya empiezan a marcharse los autobuses a su distinto pueblo. Y ya bueno, pues cuando ya no hay nadie, ya acabamos del todo. Y vosotros ahí ya decís, ahora sí, ahora ya se ha marchado la gente de los pueblos, y a partir de ahora, en Santa ha quedado, ¿no? A ver qué tal han quedado todas, ya estar deseando de que te digan, pues muy bien, muy bien, o muy mal, muy mal, no sabemos. No, pero esperemos que sí, que salga todo muy bien. Lo único que puede deslucir un poco el acto es la lluvia. Eso sí. Que si se pone a llover en la plaza, ahí cuando venga a las tres en casa, quedas con la lluvia. Tienes que estar debajo de los portales y no luce, no se ve toda la luz. Y que con la música, pues ahí pasa que no puedes tocar en el medio la plaza, y es que anda metiéndote debajo de los portales, es lo peor que puede ser. Porque luego ya el acto del centro cultural está cubierto. Pues ya está cubierto, el otro también es lo único, por lo menos que nos deje unas horas. Y llega el domingo día 5. Domingo día 5 y ya bien pronto van las sagueras a casa de la presidenta y de la casa de la presidenta a casa de las barras. Las portadoras de las barras. Pues recogemos, vamos con la música y luego ya pues vamos a desayunar. O sea, hace años creo que era en vuestra casa, ¿no? Donde se ofrecía el desayuno a las sagueras, ¿verdad? Sí, muchos años, sí. No era un desayuno, era una pastita y una limonada o una copita de anís. Que era lo que se podía entonces, ahora ya no estamos pasando. Sí, porque entonces con una botella de anís y una caja de pastas... Claro, eso, sacamos el canastillo de las cagadillas y era un festín, lo que se hacía. Era eso lo que hacían, sí, porque bueno, pues entonces no se podía hacer nada. O una limonada, pero cosas así, que era lo que se podía hacer. Y de repente dijisteis un día, oye, que esto vamos evolucionando, aquí hay más dinero, vamos a... Habrá que... Y ahora llegáis y vais a una cafetería. A una cafetería, a tomar el desayunito, estamos sentaditas un rato y bailando, porque es comer y bailar. ¿Y eso a qué hora es? ¿A qué hora es el desayuno? Pues sobre las diez, o sí. Cuando depende... O sea, que tampoco madrugáis mucho, ¿eh? Porque a las diez de la mañana... No, a las nueve se va a recoger a la accidenta. Suficiente. Y luego ya se van recogiendo las varas. Depende de donde nos pille la casa de las portadoras de las varas, porque hay veces que nos pilla de punta a punta. Este año no, este año tenemos el recorrido. Otra vez nos ha pillado para allá, para Santo Tomás, que hay una tirada, o a la mota. Este año no, nos pilla muy... Muy céntrico, ¿verdad? Sí, muy céntrico. Muy céntrico. Y luego desayunáis tranquilamente y a misa. Y luego ya bajamos bailando, tocando, y luego ya pues a misa. Que la misa es a las doce y media, y luego ya la procesión por la plaza. Que más o menos sobre la una y media, así. Sí, más o menos. Sí, estamos hablando un poco de lo que es la Eucaristía, una misa, del domingo por la mañana, y después la procesión. Cristiño, estáis un poco pendientes, ¿no? De la lluvia. De la lluvia, claro. Sí, porque ha dado lluvias el hombre del tiempo. Esperemos que ese rato de la procesión podamos... Y este año, que nos va a ir a cantar el coro, o va a ser una misa, vamos. Preciosa tiene que estar. Oye, ¿qué tal se encuentra Santa Queda? ¿Qué tal está? Ahora muy bonita. ¿Está bien, eh? Sí, ahora muy bonita, porque la restauramos el año pasado. La hemos restaurado el año pasado y la tenemos muy bonita. Ya la tenemos puesta en el altar, porque ya hemos empezado el trido de la Virgen. Sí, sí, sí. Y ya está puesta en el altar. O sea, que está en el altar puesta. ¿Hasta cuándo está? Hasta el día de Santa Queda, hasta el día 5. El día 5 ya la quitamos de allí para que no estorbe allí en el altar. Y ya la recogemos hasta el año que viene, si Dios quiere. Oye, un día le comentabais que, bueno, pues la carroza es vuestra, ¿no? La carroza es nuestra. Antes la llevábamos a hombros. Entonces pesa muchísimo, porque las andas que tiene son de madera maciza. Entonces ya no podíamos con ella. Ya vamos siendo un poco mayores y ya no podíamos. Entonces, pues eso, pues nos lo proporcionaron para poderlo hacer. Mis hermanos que tenían lo de la estructura, lo tenían allí tirado. Fui y un día lo vi y me lo dieron, porque no les valía para nada, me lo dieron. Y mi marido nos lo... Como el soldado, pues no la hizo. Nos lo arregló y eso, y bueno, le hemos puesto las faldillas y la tenemos tan bonita. Y así, vamos tirando de ella y ya... Es una maravilla, ya no tenemos que cargar a puesta. Ahora se arriman todas porque van estribadas en ella. O sea, que no encima sirve para apoyarse. Sí, sí, sí. Sí, es que quieren ir al lado de ella, pues claro, se estriban y al mismo tiempo van... Uy, sí, la llevamos muy bien, muy bien, la llevamos así. Me estás comentando que está fenomenal... Sí, sí, ahora sí, es que la hemos arreglado, la han reformado y ha quedado muy bonita. Muy bonita, porque había algunos dedos que tenía roto, la bandeja que llevaba los pechos, pues estaba rota. Todo eso, un barni que había dado que se veía muy mal, unas chorreras, pues todo está en condiciones. ¿Y hay mucha devoción en Medina por Santa Agueda o no? Pues sí que hay, sí, porque el día de Santa Agueda va mucha gente a misa, mucha gente. Como es la patrona de las enfermeras. Y además como ella fue mártir, porque la cortaron los pechos por la gente que padece la enfermedad, por desgracia de los pechos, pues suelen ir a misa. Va mucha gente, el día de Santa Agueda hay mucha gente a misa. En 15 días más o menos, pues estuvimos en una entrevista en la radio, yo preguntaba a Dora, digo, cuéntanos un poco la trayectoria, cómo surgió el tema de Santa Agueda y me dijiste, me has pillado un poco así, me has pillado un poco, el próximo día, bueno, pues hoy es el próximo día, cuéntanos un poco a ver de dónde viene lo de Santa Agueda. Bueno, pues mira, Santa Agueda era de Sicilia, entonces era una joven muy guapa, muy guapa, muy guapa. Y él, bueno, el gobernador o quien fuese, sí, se enamoró de ella y ella solo vivía por Dios, no quería a nadie, solo estaba con su religión y eso, entonces la encerraron en la cárcel y la martirizaron mucho, 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 pasó mucho sufrimiento y al final la cortaron los pechos, por eso lleva en la bandeja portando los pechos en conmemoración de lo que la hicieron, claro. O sea que es un poco la historia de Santa Agueda. Sí, esa es un poco, vamos en mar larga, pero bueno. Sí, bueno, pero grandes rasgos es un poco para que conozcamos la historia y por qué la cortaron los pechos. La Santa Agueda la cortaron los pechos por eso, porque ella era muy religiosa, entonces no quería, no quería al gobernador, no le quería, claro, y no... ¿Recuerdas desde cuándo existió la medina Santa Agueda, o no lo recuerdo? Pues mira, estoy en ello, porque me gustaría mucho saber desde qué año está fundado, pero yo pienso que por lo menos 150 años sí que hace. Ayer le pregunté a don Jesús, el párroco de San Miguel, y me dijo que fuese a Valladolid, a Valladolid, donde están los archivos de la iglesia, de las iglesias, allí en la catedral, y que fuese que preguntase, digo, pues sí, un día que vaya a Valladolid, digo, sí que lo voy a mirar, porque tengo yo ganas de saber... O sea que en la catedral puede estar mejor la documentación, ¿no?, de los archivos... Sí, aquí en la iglesia dice que no hay nada, aquí en San Miguel... En el Arzobispado, a lo mejor... En el Arzobispado, eso, que me había quedado en blanco, sí. Y entonces me ha dicho eso, dice, vas allí, preguntas, y a lo mejor te pueden dar algún dato. Sí que me gustaría a mí saberlo, sí. Pero ya te digo, yo, por la tradictoria de cuando mi madre era águeda, que yo era muy pequeña, las señoras que iban con ella, había señoras muy mayores, que tendrían que ser ahora ya, pero mucho, mucho de mayores, ¿sabes? Y entonces, por eso yo digo que por lo menos 150 años sí que hace que tenemos la tradición esta de las águedas. ¿Y siempre ha estado en San Miguel? Porque yo lo recuerdo siempre la iglesia de San Miguel. Había dos, antes había dos cofradías en San Miguel y en Santiago. Entonces, hubo una temporada que eran las dos, pero luego después se quedaron pocas en un sitio y pocas en otra, y se juntaron, decidieron juntarse y se quedó en San Miguel. Oye, aquí dices pocas águedas, cuando antes estábamos comentando que las que vienen de otros pueblos, pues hay localidades en las que prácticamente todas las mujeres del pueblo son águedas. Es que es casi todo el pueblo. Y en Medina del Campo sois 70, 80, ahora mismo. Sí, 70. 70, 70, hablamos de más de 20.000 habitantes, 70 águedas. 70 águedas, pues son muchas, son muy pocas. ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos son todas aquí tan pocas? No lo sabemos, no lo sabemos. Y mira que animamos a la gente para que se apunten. Ya ves que las gusta, ya ves que las estamos ahora. A que sí, a que sí. Y es bonito ver así, ¿no? Por las calles, a las águedas, vestidas con los trajes regionales. Pero no lo sé, no sé el por qué. La cosa es que cuando nos ven dicen, ¡ay, cómo se lo pasáis! ¡Qué bien está! Pero claro, llega el momento y no se apunta. Y lo que necesitamos es que se apunte gente porque es que llega un momento que esto se va a venir a acabar. Para que no se acabe. Hay muchas personas mayores. ¿Y las águedas más pequeñas? ¿Recordáis la edad que tiene ahora mismo o no? Sí, la secitina de Conchi. Tendrá cuatro años. Cuatro años. De cuatro, siete, ocho. ¿Y si es de cuatro años también va con vosotras de la calle? Sí, sí, sí. De profesión. La lleva su abuela. El año pasado se apuntó y ya fue con nosotros, vestida y todo. La lleva su abuela. ¿Y la mayor? ¿Qué edad puede tener ahora mismo? Pues de 97 años y les tiene. ¿97? Sí, sí. Bueno, ya. Lo que pasa es que no pueden salir ya nada, pero siguen siendo socias. Socias. Porque les gusta de toda la vida y ahí sí que habrá por lo menos 20 personas que tienen de los 90 años. O sea, ¿soy 70 y de los 70, 20 tienen más de 90 años? Sí, sí. Por ahí hay los 80, les hay 70, 90. Bueno, pero los de 80 años están muy bien, que sí que van con ellos. Bueno, pero sí que son ya. Que 80 y 90 años ya son... O sea que... Y esas no pueden ni... Salen a la procesión, pero ya te digo agarradas a la carroza porque no pueden casi ni andar. Si van de lado. Hablamos de la procesión. El próximo domingo, día 5, pues sobre la una y media más o menos. Sí, más o menos. Dos y media a la misa. Y después, ¿qué hacéis? A ver, después de la procesión. Bueno, pues después de la procesión, a ver, pues luego nos vamos a comer. A comer. Y que vamos a comer. Y luego después de comer, pues nos vamos a hacer una visita a la residencia de Santa Águeda, que son dos socias, que se llama Santa Águeda en la residencia. Y ahí estamos un rato. Y luego ya, pues nos vamos otro rato a bailar al centro cílico. Hasta las 7 o 7 y media. Y ya acabáis el domingo. Y ya acabamos el domingo. Y empezamos el lunes la misma operación, solo que sin salir la procesión. O sea, a las 9 de la mañana, procedente, vais a buscar a la presidenta. Y luego ya, en vez de ir a casa de la obra, vais a casa de dos. No, vamos a las 4. Vamos a las 4. No, 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 no. Vamos a las 4. Vamos buscando a las 4 horas. Este año me va a tocar a mí la primera porque las pilla de paso. Pero luego ya damos un cachito de vuelta y vamos a buscar a las otras. A las 4. O sea, es que las tenemos muy cerca. Si estamos hablando de gente joven, por ejemplo, para que sea una pequeña idea, con Olga, la vara, pues este año va a llevarla la que ha sido guardesa de Medina. Sí, sí, también. Por lo tanto, estamos hablando que es una muchacha bien joven. Bien joven. Sí, es jovencita. Es jovencita. Pues esa la porta la otra vara conmigo el domingo. Además, le hemos dicho que se ponga la banda. La banda de guardesa. Para que luzca. De guardesa. De que es la guardesa y es agueda. Sí. Curioso, ¿no? Y además que me parece fenomenal. Sí, sí, sí. Es para que se vaya animando la juventud. Si no, lo pasamos muy bien. Entonces, 9 de la mañana, el lunes, vais a casa de la presidenta y después otra vez las 4 varas hasta llegar a donde tengáis... A tomar el desayuno. A desayunar. A desayunar. Y después a dar unas vueltas por Medina hasta las 2 y media, ¿no? Sí, bueno, ese día iremos a hacer la visita al asilo. Se ponen más contentos los viejitos del asilo porque cómo bailan. Hay algunos que están deseando cuando se lo dicen, van a venir las aguedas. Uy, qué bien, uy, qué bien. Y están esperando ya a que lleguemos y se ponen a bailar con nosotras. Sí, hay un poco, sí. Y luego a las 5 de la tarde es el baile. Sí, sí. ¿El baile en el centro cívico? En el centro cívico, sí. Igual que el anterior. Sí. Y ya después del baile acabáis. Sí, ya terminamos. Y llega el martes día 7, último día. Ese día que pasáis. Ese día también es muy bonito porque ese día es por la tarde. Tenemos un concurso de disfraces y luego después, a partir de las 7 de la tarde, tenemos la merienda de las socias, de la asociación. Y ahí ya entregamos todos los trofeos de todas las que han participado en la Semana Cultural, que han ganado los premios. Y se entregan las dos placas también conmemorativas, a la más mayor y a la más antigua. Este año tenemos a la más mayor es Paula Ullagüe. Y la más antigua es... ¿Me has dicho el red? El Mariluz Coca. Mariluz Coca. Se las entrega a la placa y ya te digo, se entregan todos los trofeos de todas las que han participado en los juegos. Y están contentas, me imagino, ¿no? Porque tienen las placas, ¿no? Sí, luego también, como también las tiendas de Medina colaboran también mucho con nosotros. Les damos las gracias a todos desde aquí. Y bueno, pues el detallito que nos dan, todo eso, pues siempre tenemos uno para cada una de las que van a la merienda. Lo hacemos como sorteo, con un numerito, tenemos en los paquetitos el número puesto, tú coges tu número y el número que te sale es el paquete que te toca. Y se ponen tan contentos. Ya lo creo. Hacemos una paella para las ocias, también. Eso lo tenemos durante el año, en el verano. En el verano. Hacemos, sí. Y ya cuando pasa el día de la paella y el día de la playa, pues ya pensando en Santa Clara 2018. Luego ya para el próximo año, eso es, al 2018. Antes me comentabas que, bueno, vais por la calle entregando caramelos a toda la gente. Sí, sí, sí. Yo no sé, Olga, tú que eres la tesorera, la que maneja el dinero. A ver, un poco, ¿qué tal andáis económicamente en la salida? Bueno, no andamos mal, no eso. Pero todavía no sé ni lo que nos va quedando. Porque vamos picando de un lado y pagando a otro. Pero eso es lo bueno, que vayamos pagando. Y bien, y se da pasta, se dan caramelos. Nos dicen, pero otra vez, por aquí. Digo, sí. Ahora, ¿quieres un caramelito? O una pasta. O sea, que es que lo damos enseguida. Yo me imagino que no hay nadie que os crucéis con esa persona, que no le entregáis unos caramelos. Sí, sí. Se pone muy cómodo. A todo el mundo. A todo el mundo. Ya nos ponen la mano, como sabe que se lo damos, pues ya nos ponen la mano ala. Porque antes lo tiraban así para que lo cogieran, se agacharan. Pero ahora ya, porque son mayores, pues se lo damos de la mano y bueno. Oye, ¿qué reconoce tenéis un poco, por ejemplo, de hace años? Porque tú, Edora, ¿de cuándo eres esa edad? Yo soy agada desde que me casé. 48 años. ¿Y qué reconoce tienes de entonces ahora, por ejemplo? ¿Qué, qué? ¿Qué recuerdos tienes entonces? ¿Era diferente ahora? ¿Era mejor antes? ¿Mejor ahora? Bueno, era completamente distinto porque yo, bueno, pues yo cuando, a ver, cuando yo me hice agueda, yo solo iba al baile de por las noches. Yo estaba trabajando y eso, claro, pues no podías, no te daban permiso. Y iba al baile de por la noche, que entonces había baile por la noche. Y a mí me encantaba el ir al baile. Me encantaba el baile de por la noche. No te digo nada a mi marido, que era más aguedero que yo. Por eso me hice cuando me casé. Sí. Y bueno, pues es distinto porque antes, pues bueno, lo hacían de otra manera, no iban a desayunar como vamos ahora. No se acaban. Tuvieron una temporada que no se acaban tampoco la procesión. No sé el por qué, no lo sé. Pero hubo una, creo que fue por el cura que había. Entonces, bueno, por lo que fuese. Y no se acaban la procesión tampoco. Y bueno, pues muchas cosas, muchos cambios que hay ahora de distinta manera, no sé. Vosotras, por ejemplo, que recuerdo tenéis de hace años, a ver. Yo es que no llevo muchos años. Yo llevo unos 14 años. Lo he visto porque mi madre ha sido y lo he visto eso. Que por lo que te estoy diciendo, que sacábamos las cagadillas y todo eso a la puerta porque lo hacíamos el diante para ese día. Y yo recuerdo pues eso, que se lo pasaban muy bien y me gustaba el ambiente este. En mi casa es que lo he vivido de toda la vida porque yo era muy pequeña y mi madre era águeda. Venía una prima suya a cuidar de nosotros para que se pudiese ir. Y es mi madre y mi suegra, las dos, las dos. Oye, ¿y vuestros maridos qué dicen estos días que los dejáis solos y abandonados? Nada, ni mucho. ¿No dicen nada ahí? No. ¿Nada? Nada, nada, nada. Les dejas la comida que se lo metan al micro. Nada, nada. Por la cuenta que les tienen. Vosotros decís, ese día mando yo. Siempre. Todo el año. Todo el año. ¿Y cuándo no? Todo el año. Pero lo pasáis fenomenalmente. Sí, sí, sí se pasa bien. Sí, la verdad es que se pasa muy bien. Y es muy bonito. A mí es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Se pasa bien, vamos. Y tampoco son tantos días, vamos. De salir por ahí así, son tres días. Pues, Dora, Pilar, Olga, muchísimas gracias por haber venido a contaros estos días que vais a vivir intensamente de Santa Agueda. Ojalá de verdad que va a llover, porque va a llover, pero que sea por la noche. Sí, por la noche. Que yo todo lo que quiera. Pero que el día os permita por lo menos... Que nos deje saca a la Virgen y que nos deje por lo menos el día este. El día del recibimiento en la plaza, claro. Claro, que nos deje esto mañana y... ¿Qué hora es a las cuatro? Bueno, a las cuatro hemos quedado nosotras ya en... En la plaza, para recibirlas. A partir de las cuatro y media o así es. A las cuatro y media, que van a llegar ya a las aguedas. Sí. Y ya, pues, a pasar unos días extraordinarios. Pues, que paséis una buena fiesta. Yo os quiero hablar con vosotros el próximo año, ¿eh? Muchas gracias, Javier. Aquí nos tendrás otra vez. Gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.